Ya mira, a ver esto va así, esta huevá hace o Pug medio o Troll medio No juego ni uno que le gane a los dos Un chalador, que cosa le gana al Pug weón, DK pero, ya DK es el pick ya, pero yo no juego DK weón Y como no soy chivo mano, yo voy a piquear mi boy de spirit contra Pug Y ahí está el clásico Whisper que piquea pura huevada y es full tryhard Ese Whisper que asqueroso weón, Timber piquea de las pique weón Tírame caca weón Que cochino ese Whisper, ya me da call de la juego contra Whisper weón Todo el día piquea Timber, Viper, Venomanceron Que aburrido weón Chuparrata Yo, yo a mí me dan glasspick y yo me contrapiqueo solo mano Voy de spirit contra Pug, anotadazo Aso, cuando veo que hacen que la gente hace esa weón, esa estupidez weón De piquear Timber, las pique weón Me da unas ganas de ser más tóxico weón Me da asco weón Vamos a joderlo Whisper, ya Tengo que botar la cólera, estás practicando Así no me responda, me da igual Bajala, aprendas Cheto mare ahí Vasura Ah, creo que me traigo una ramita más Si, una ramita más es a la firme Uy, Yara Uy, no jodas, me van a mandar a la base, ¿en serio? Uy, no jodas, uy Uy, Borco, ay, que rico, Borco, te la lacto Ay, si no me daba salve, huevón Me voy a ir a la base volando Ahora no necesito tango, come Oh, my God Que asco, no quería darle el segundo, huevón Oh Que ladilla, loco Muchas gracias, papito lindo por la donación Ta madre, huevón No quería jugarlo con segundo, huevón Pero bueno Ya está hecho, papi Que lechero que soy, me salió Miss, huevón Le salió Miss del Puck ¿Qué pasa con Chetumare? ¿Qué pasa? ¿O ese huevón? Que aburrido, no deja de pegarme, oye Eh, papi, que fue Chetumare Oye, para acá, creep Eso, papá Si me gusta Si me gusta Mira, huevón ¿Qué tiene que enfermo? La mierda Oye, no sé cómo la gente puede jugar Kotol, huevón Kotol 4, puta Aburrido ese huevón ¿Y por qué vas a ir, entonces? Tu top tower está bajo ataque En preparación Es el shadow que me pide Tu top tower está bajo ataque Oye, qué espeso este imbécil, huevón Tengo que se puede quedar quieto este Puck, huevón Jode, 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 jode Le pica el culo, ya ves, por eso no come muchos dulces, manos Ahí está el level 6 del Puck, ya Jeje No, ay, concha la lora Bacán la avisada ¿Avisaron que había tus caras? No, no avisaron Ah, igual tampoco me salvaba Ya, ya, ya Madre, huevón Tus caras de esa, vrg Ehh Me dan cuenta con ayuda, pego, con ayuda tiene que ganarme medio chistoso, don Hola papi Hola, firme, mano No, no, voy a enviar todos estos imbéciles en medio Tres idiotas en medio Un gol de mierda ¡Ustedes huevón, tees! ¡Oh, y lo quiero soldar de Puck! Y aparecen los Power Rangers huevón ¿Qué es la Dias huevón? Mira, ya no tengo fe en este Dota ya huevón Chega, ¿cómo está mi Lemestiller? Está en Proyecto Midas Ahí está por marchar la tercera, ¿qué hablas? Y la tercera está bien, tienen Tuscar Y tienen Puck también ¡Me ascoldira huevón cuando piquean Cotter! Esas estupideces son... En Rang es simplemente de 4, piqueas Tiny Ganas, Tuscar, ganas Clover, ganas Lo único que tienen que hacer es estresarlo al medio huevón Así como si Tuscar me estresa a mí Mi hit Gaso, Mario Ya no se puede ya huevón, ya 3 champs ¡Basura huevón! No, no hay forma que me salve de esa basura ni fuleando a mi tercero ¿Qué hace mi Cotter? ¡Stackeando! Mi posición 4 Ni siquiera se puede decir que estás jugando mal o bien porque simplemente es un Cotter huevón Aburrido No, es verdad, no me ha dado cuenta de eso No, pero tienen Tommo ahí Nadie te van a meter Coil de vuelta No sé Ni dos maneras, no sé Farmer stacks o venir abajo a matar al Drone ¿Por qué elegí este hombre? No me elegí ¡Tienes nada! Papito también está volando Ya lo mataron con Papito ya Bueno, ya tengo mi WTF, a moverme, nada más ¿Cómo puedes estar level 4 con el E-Rootor? Contra 1 en la línea Está toro papita No, no se puede armar en el mapa ¿Cómo puedes ser level 4? Admin deliver Alcanza solo o flaner en la línea Está toro papita ¿Qué es eso? ¿Kill tu oscar? ¿Como? ¿Como? E-Rootor La mierda Un killcito salió Y ahí viene Whisper practicando su Timberon Mojón wey Timberon Timber last pick todavía me da asco wey La timba que tiene los Power Rangers en contra Timber last pick, como mi life tiene que estar Está en Mide ¿Qué? ¿Tienes el T-Raptor? ¿Hala a ti mismo y vas a Mide, T-Raptor? Ayayay papis ¿Qué hago? Sí, vamos a probar Cosquillas le hacemos esta basura Si lo va a matar todavía se va a ir Bueno lo intentamos Lo intentamos ¡Que PLAAA! ¡Que GOSU! ¿Han visto le hacemos cosquillas de 4 helios?! ¡Que basura! ¡Que daño! Manuela de Relocación Asumari, ese eres muy roto, loco Asumari Papita está en Proyecto Maestro Está con todos los buenos, papita está todo, papita De acá me he quitado Europa, no, mamá, no, son de aquí Este idiota, oye O sea, ni siquiera puedo flamearlo porque juega mal Simplemente lo flameo porque el mongol pique a Cotolón A la mierda No Ya, agregue la bromita, agregue la bromita, papi, agregue la bromita No Concha Asumari Ya, que voy a entrar uno, no más El otro Este juego estamos jugando por las huevas Se meten en la hueva, no Que la caben, no más, papita Si papita está con la feo Que la caben, no más Que la caben De acá Que la caben Que la caben Es 4, ve Si, pero mandalo a la media, no más Jejejeje Ese papita ha dicho educadamente esto es una mierda de 4 Que la caben Queda Valkyria Que la caben 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 De acá me quito a Europa Y en Europa me van a tocar 4 rusos Que me rasean por todo el Perú Y va a perder No, Joder Raptor Si, Joder Raptor Le rasca los testículos al team Pero Gozo Que estrés Hay Yeah Ay Y Para meter la Workshop De acá No me quito Vale Yo Bueno Aparentemente Nada